El misterio se ha escondido ahí La fragancia que estremece al mar Los encantos de la oscuridad Que risueños se impregnan en mí Con dos ríos que se mecen Y que arrastran mil maderas en sus venas Un estrépito que nace de la orilla Y va espantando lo que queda Si se fue, ya no está No la esperes, no vendrá Y si se fue, ya no está No la esperes, no vendrá Se ha escondido la fragancia ahí El misterio que se mece al mar Los encantos de la oscuridad Que risueños se impregnan aquí O un río que se mece y que arrastra Y que arrastra a mil maderas en sus venas Un estrépito que se mece y que arrastra Un estrépito que nace de la orilla Y que arrastra a mil maderas en sus venas ¡Gracias! ¡Gracias!